Gracias. Gracias. Bueno, creo que es sencillo, haciendo el partido que mostrando nuestra mejor cara y nada que no sepamos hacer, por ejemplo, cómo afrontamos el otro día, los primeros 20-30 minutos, creo que fue muy bueno del equipo, cómo reaccionamos la segunda parte con un hombre menos hasta el final, luchando hasta el final con esa personalidad, yo creo con argumentos futbolísticos que tenemos, que hemos mostrado, yo creo que los últimos cuatro partidos, a pesar de haber ganado dos y perdido dos, creo que ha habido una levantada importante del equipo a todos los niveles, a nivel defensivo, a nivel intensidad, a nivel ofensivo, y bueno, ojalá que podamos hacer un partido sabiendo de la dificultad que tiene el adversario en su campo, pero bueno, no tenemos mucho que especular, entonces tenemos todo para ganar. Entonces bueno, es una gran posibilidad, un partido muy lindo, ellos se juegan mucho, nosotros también, entonces bueno, va a ser una lucha de fuerzas y un bonito partido de fútbol. No, no, bueno, yo creo que todos los equipos nos jugamos nuestras cosas, ahora cómo manejamos esa ansiedad, esa responsabilidad, también es parte importante, eso tiene que ver con la mentalidad, algo que hemos hablado mucho, por ejemplo, cosas que nosotros el otro día no hemos manejado bien, después del gol, que vino la expulsión de Matías, en vez de mantener la calma, hemos perdido un poquito el control y en eso hemos tenido 5 o 7 minutos para nosotros que nos han cambiado totalmente el devenir del encuentro. Entonces cómo manejas esos aspectos van a ser determinantes, sin duda. Pregunta Fabián Corotea, emisorio Wiengra. ¿Qué tal Mauricio? Hola. Durante el segundo semestre usted ha dicho que todos son responsables del momento que llegó la U, que son errores compartidos, pero específicamente, ¿cómo explica y qué errores cometió tanto el cuerpo técnico y la dirigencia para pasar del primer puesto al final del primer semestre a estar racuñando una clasificación a Copa Sudamericana? Bueno, que esto, creo que este es un tema que solo se explica en el deporte, ¿no? Hemos tenido dos polos, ¿no? De haber pisado en algún momento por un rato estar en los primeros puestos y hemos tenido una racha muy adversa, ¿no?, de partido. Yo creo que la U no es ni eso ni esto acá abajo. En términos de merecimiento, en términos futbolísticos, en términos individuales, en términos deportivos. Ahora estamos en una posición media, expectantes con muchísimas posibilidades de clasificar una Copa Sudamericana, que puede ser que no colme las expectativas de lo que es históricamente esta institución, pero sí representa una mejora respecto a lo que fue el año anterior y a lo que fue el plantel a muchísimo nivel. Entonces no somos ni acá arriba ni somos esa racha negativa, para mi manera de entender el deporte. Nuestra responsabilidad, obviamente, tiene que ver en muchos aspectos que tienen que ver con el crecimiento. Yo creo que hoy tenemos en el haber muchísimas cosas muy buenas de cara al año próximo, de cara para que el equipo empiece en una mejor posición el año próximo y tiene que ver con el nivel de competitividad, con el nivel de compromiso, con la disciplina que hemos tenido en la semana. Y después, bueno, esos aspectos que han pasado tienen que ver para mí con el crecimiento. Y el crecimiento, bueno, se mide sobre todo en experiencia, porque la competitividad uno no la agarra solo entrenando, no la agarra compitiendo, jugando partidos de alto nivel. Y fíjense en que nosotros donde más hemos fallado es no en los partidos que han tenido más foco, sino en los partidos que han tenido menos foco. Entonces tiene que ver con algo intrínseco, ¿no? Tiene que ver con algo de la mentalidad, algo del amor propio, algo del querer ganar por nosotros mismos, no por lo que pasa en el marco. Entonces eso tiene que ver mucho, ya lo hemos hablado, con mejorar muchísimo el nivel de competitividad interna. La segunda, Mauricio, ya es final de año, ya existen los rumores de que usted no va a seguir, también de nombres que puedan llegar a la banca de la U. Y uno de ellos es Fernando Gago, futbolista con gran experiencia, que ya pasó por Aldo Sibi, por Racing Club, y usted lo tuvo en su última etapa como futbolista. ¿Qué le parece que suene un discípulo suyo como su eventual reemplazante? Bueno, no son preguntas para mí, ¿no? Son más preguntas para la dirección del club, ¿no? Es normal en estos momentos de competición y en clubes tan importantes, ¿no? Yo creo que es parte de este trabajo que se empiecen a barajar nombres. Ahora hoy, para mí, es más importante lo que nos jugamos nosotros y lo que podamos dejar de cara al año próximo que el nuevo entrenador o el futuro entrenador, lo que vaya a pasar con Pelegrino, ¿no? En este momento. Lo entiendo así y me hace una pregunta que debería responder yo. Fernando, sí que lo tuve como jugador dos veces y, bueno, podemos hablar nombres propios muchos, pero creo que no viene al caso, ¿no? Pregunta a Francisco Ganeo de Radio Cooperación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. Igual es raro la... O sea, no por el colega, pero es raro la pregunta, ¿no? ¿Cómo...? Ahí está, ¿bien? Es raro que le pregunten a un técnico por su posible sucesor, siendo que, no sé si usted tiene claro si va a seguir o no el próximo año. Más allá de eso, de usted como estando acá con nosotros, lo responde de una manera, entiendo yo, formal, de decir, bueno, hay que esperar y todo. Pero usted, como Mauricio Pelegrino, ¿cómo toma todo esto de que ya se hablen, que se esté buscando otro técnico, de que el Proyecto 24, mediante la información que manejamos mucho, no va a tener a usted, o no va a estar usted a la cabeza? ¿A usted le contaron algo? ¿Se lo informaron? ¿Qué le sucede a usted cuando le dicen? ¿Qué le parece estar replacante para usted, siendo que todavía no existe una formalidad con aquello? Bueno, es lo que le puedo decir. Nosotros, el entrenador, como todo lo que terminamos contrato al finalizar este torneo, obviamente que tenemos la obligación o la dignidad profesional de trabajar hasta el último día y de competir hasta el último día. Creo que después del año difícil que hemos tenido, ustedes me lo han dicho, ¿no?, que he batido el récord porque ya pasé los seis meses, ¿no? Entonces, bueno, llegar a los doce meses, para nosotros después de los ida y vuelta, es que, bueno, hemos superado mucha adversidad. Creo que siempre la evolución o superarse en el alto rendimiento es una de las cosas más bonitas que hay. Lo hemos vivido mucho a nivel humano, a nivel de trabajo en equipo, y es algo que yo con este equipo tengo para sacarme el sombrero porque nunca me han fallado en ese aspecto. Otro aspecto es el del hincha, que siempre ha apoyado. Hemos visto el otro día cómo aplaudieron al equipo en la derrota hasta el final y obviamente que no estamos contentos con muchos aspectos, pero sí agradecidos a nivel personal por cómo me han respondido los jugadores y el hincha. Con respecto al futuro, bueno, yo no he tenido ninguna conversación y también el silencio habla por sí suelo, ¿no?, porque el silencio también es una actitud. No decir nada, no hacer nada también es una actitud. Entonces, bueno, la institución obviamente se está esperando hasta el final, bueno, me hubiera gustado tener, obviamente, una respuesta al respecto porque la institución se la merece de cara al futuro porque se está perdiendo un tiempo valioso, etcétera, etcétera. Pero es lo que me toca y asumo este rol de entrenador aún en semanas de incertidumbre porque la incertidumbre en la vida es una de las cosas más difíciles de manejar y en el deporte, bueno, más aún. En sus palabras, Claudio dice, todavía no hablan conmigo, el silencio habla por sí mismo también y el silencio ha sido una tónica de esta dirigencia en gran parte del año donde usted en algún minuto, sobre todo cuando vino la crisis y analice que es el medio y también mucho el hincha, que usted fue el vocero de esta crisis. ¿Se sintió solo algún minuto en esos momentos cuando era usted solamente el que iba a dar la cara de esta mala racha, de estos malos resultados, se sintió que en un momento, no sé, si le soltaron la mano o se sintió solo? Bueno, la dirección de la institución no es el entrenador solo, es un contexto, ¿no? Yo trabajo con gente que he traído, con mucha gente que está acá, él tiene dirección en el club, en la parte de prensa, hay dirección médica, dirección institucional, dirección de fichaje, dirección económica, dirección comercial. Esta, la mía, es una sola parte de la dirección, ¿no? Que es una sola parte, ¿no? Nada más que, bueno, el entrenador es un poco, lo hemos hablado el otro día fuera del micrófono, funciona un poco así, está como establecido que solo cambiando esta cabeza, todo lo demás funciona perfecto, ¿no? Y el entrenador tiene mucho que ver en el contexto que entra, ¿no? Al lugar. Ahora, bueno, yo estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho en muchísimos aspectos en este año. Después que hay otro, yo creo que el club sabe en los aspectos que tiene que mejorar, esto lo hemos hablado abiertamente, y es lo que me ha tocado, y bueno, estoy contento con el trabajo que hemos hecho también con la institución, y bueno, nada, hay que seguir hasta el final porque nos quedan dos partidos más importantes, más que reflexionar sobre toda la temporada, ¿no? Ahora sí, lo último, ¿le hubiera gustado seguir igual el otro año? En la U es un lugar que todo el mundo quiere seguir. No creo que haya entrenadores que no les gusta estar en esta institución, aún en la diversidad, y yo he venido aquí en una parada muy difícil, y creo que hoy estamos mejor que cuando llegué. Entonces esa es mi gran satisfacción, a pesar de que no le hemos dado todo lo que deseaba, deseaba, ¿no? A todos los niveles, pero bueno, nada, la institución para mí es una institución fantástica, y estoy muy orgulloso de estar aquí. Respetemos la cantidad de preguntas para que todos alcancen, por favor. Siguiente pregunta, Álvaro Valenzuela, Radio Sur Chile. Hola Mauricio. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlo siempre. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Quiero agarrarme de la última parte de su respuesta. Esta institución objetivamente, deportivamente, está mejor que cuando usted llegó. De pasar a pelear los últimos puestos, la U sigue todavía a dos fechas del final, pensando en cupo con Mebol. No se resultaba un año calendario invicto desde a principios de ciclo contra los clásicos rivales. No se ganaban dos clásicos al mismo rival desde hace casi siete, ocho años. Pero, ¿qué aspectos usted no quedó conforme? Usted mencionó que a algunos le hubiese gustado hacer algo mejor, ya casi al final de temporada. Independiente que usted siga o no, ¿con qué espina se queda clavada de pensar en que esto quería yo para mejor en lo que yo vi en la cancha y nunca le resultó, nunca le puedo dar la vuelta? Bueno, sin duda de ser un equipo más estable. Yo siempre me he caracterizado porque mis equipos en largos torneos hemos sido muy regulares. Y es una cosa que no hemos podido encontrar por muchísimos aspectos, ¿no? Ha habido por lesiones, ha habido un quiebre en el rendimiento. Jugadores que hemos perdido algunos partidos, enfermedades de algunos chicos, lesiones en momentos claves. Errores, errores del entrenador, errores de los jugadores. También hemos perdido en diciembre, creo que si tenemos que elegir uno de nuestros mejores jugadores, a Darío. Bueno, también han pasado cosas que nos han llevado, en vez de tener un impulso, hemos tenido un impulso hacia abajo, ¿no? Tenemos jugadores que son los líderes que terminan contrato, que eso para mí es un tema que la verdad estoy muy agradecido porque son chicos que son la bandera del vestuario y saben que a fin de año les termina el contrato y tampoco tienen respuesta, por ejemplo, hacia el año próximo, ¿no? Y esos chicos están trabajando hasta el último día de una manera ejemplar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos aspectos por ahí que, digamos, se hacen difícil tener esa estabilidad que uno desea en una institución de este tipo. Pero creo que le hemos ido remando de la mejor manera y bueno, y aquí estamos. Pregunta a Klaus Rindberg de DirecTV. Si le pueden acercar el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Hola. Llevándolo al partido este domingo, vuelve a tener bajas, bajas importantes. Le quería consultar más cómo va a trabajar el armado teniendo en consideración las bajas que se presentan. Y bueno, en cuanto también a la delantera, ¿cuál va a ser las opciones que va a utilizar? Gracias. Bueno, tenemos, obviamente que tenemos la baja parte de la de Fede, la de Matías, la de Luis. Y tengo jugadores que han respondido bien, que son jugadores de garantía, que han jugado ahí en esta posición, como Nacho. Neri, bueno, Juan Pablo también ha jugado de central, cuando le ha tocado lo ha hecho bien. Es subida a Retamal, que es un chico que yo tengo mucha fe de cara al futuro, que ha entrenado mucho con nosotros. El que hizo el gol en Temuco, para que lo recuerde un poquito. Bueno, creo que tenemos jugadores de garantía atrás, adelante. Bueno, han estado el otro día, entró el Nico, que los últimos 25 o 30 minutos nos dio mucha energía. Entonces, los jugadores de arriba están bien. Atrás tenemos jugadores solvente. Entonces, bueno, estamos en condiciones de ser competitivos. Pregunta Marcelo Díaz de TNT Sports. ¿Cómo está Mauricio? Hola. Lo primero, bueno, hablaba un poco de Retamal. ¿No le genera cierto conflicto con la proyección que está jugando una semifinal? El hecho de sacar un jugador importante, porque debe ser de lo más importante en la defensa, ¿no? Del equipo de proyección que juega semifinales. ¿Conflito de qué tipo? No, no, de despotenciar un equipo que está tratando de llegar a una final en su categoría, que es el equipo sub-21. No sé, yo creo que siempre en cualquier institución del mundo la prioridad es el primer equipo, ¿no? La formación es muy importante para que los chicos puedan aprender y que puedan llegar preparados al primer equipo. Yo siempre lo he entendido así, ¿no? Para mí, siempre hemos hablado de que los chicos de abajo jueguen en el primer equipo como un premio, ¿no? Nosotros, yo fíjate que nosotros hemos reducido el plantel por número de juveniles que había en el primer equipo en 8 o 9 futbolistas. Sobre todo para que no sientan ese manoseo de estar arriba-abajo, ¿no? Nosotros subimos los chicos en casos muy puntuales. Ahora con nosotros han debutado muchos jugadores, hemos afianzado a chicos que estaban muy en duda su continuidad, incluso en el proyección. Hemos sido muy prudentes en ese caso, los hemos cuidado con Sebastián en todo lo que hemos podido. Pero ahora nos faltan los dos centrales, ¿no? ¿A quién se le ocurre pensar que le queremos hacer un daño al equipo filial, no? No sé en qué cabeza uno puede pensar que el entrenador convoca un central para hacerle daño, ¿no? Es un pensamiento de muy mala madera, ¿no? Me parece, ¿no? Y si usted me lo pregunta, pues bueno, no sé, lo veo tan bien a la pregunta, no me gusta la pregunta para nada, sin duda, porque no la entiendo, ¿no? Sinceramente. No, no, yo hago eco a unas publicaciones que le di nomás. Por eso le hacía la consulta. Me hacía una pregunta de muy mala leche. Le digo la verdad. De muy mal sentido. Si uno entiende, digamos que... Compañero me dice que hace cuántos años que no jugamos una Copa Internacional, que no estamos jugando, y tú tú me estás diciendo que yo convoco a un jugador y le hago un daño al equipo filial, la verdad es una pregunta de muy mala madera. Yo pienso así personalmente, ¿eh? A nivel futbolístico por ahí piensan otra cosa, pero yo pienso eso, ¿no? De hecho yo me enteré ahora cuando llegué acá que Retamal estaba convocado, o sea, y ahí me comentaron un poco las publicaciones, lo leí, por eso le hice la consulta, no es que haya venido con la intención de preguntarle eso. Lo otro, bueno, el rival, Cobresal. Está con Cecilio Waterman, un equipo fuerte, ha perdido un solo partido de local. Claro, usted dice que hay que mostrar la mejor cara, pero claro, es un rival difícil. ¿Usted siente que estos equipos pueden jugar con esa presión de estar obligados a ganar por el título que no están acostumbrados quizás como un equipo como Cobresal? Es un partido difícil para los dos. Nosotros sabemos que ellos no pueden hacer daño y ellos saben que también nosotros podemos hacerlo. Entonces, bueno, el que tenga una mejor tarde va a tener más posibilidades. Es un equipo peligroso, nosotros también. Y bueno, la verdad que creo que llegamos en un buen momento y mis jugadores tienen muchas ganas de competir, ¿no? Tenemos mucha bronca por el último partido. Y bueno, ojalá que nos pueda dar esa posibilidad de llegar vivo a la última jornada. Pregunta Alexander Barrera, Radio Agricultura. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Usted decía que ha habido silencio por el tema de su continuidad. ¿Se ha sentido cómodo o todo lo contrario? ¿Le incomoda el hecho de no haber tenido conversaciones sobre su futuro en la U? No, ni me incomoda ni no. Es parte de esto, ¿no? Entiendo también que por ahí la dirigencia quiere esperar hasta el final. Es normal, ¿no? También por ahí no es lo ideal. Las cosas siempre son mejor cuando están hechas desde antes. Incluso sabiendo que no voy a seguir por ahí, por ejemplo, ¿no? O sabiendo que voy a seguir o sabiendo que no. Pero bueno, esto es parte también de lo que está pasando. Ahora ya he estado en otras situaciones parecidas, ¿no? Pero bueno, comenté simplemente, es una reflexión en voz alta nada más. Lo otro, tener que jugar con los resultados ya sobre la mesa de los rivales directos. ¿Cuánto juega también en la cabeza del jugador? En la cabeza de usted como entrenador, por el tema de que Calegra y Católica juegan hoy y mañana. ¿Cómo se ve eso también de cara al partido con Cogresal? Bueno, en los partidos definitorios es difícil, ¿no? Que uno pueda manejar el resultado previo a un partido, ¿no? Ya el trabajo está hecho, el plan del partido también, cómo hemos preparado el partido también. Que uno pueda decir, che, vamos a cerrar el partido cuando falten cinco minutos. Bueno, en un cambio porque, bueno, me sirve un empate ahora, antes, en la previa. O sea, nosotros necesitamos lo mejor para este partido, deseamos lo mejor. Y obviamente nuestra intención es hacer lo máximo para tratar de ganar el partido, ¿no? Continúa Javi Quiñones de Mega. Hola, profesor. Hola. Hacia arriba. Ahora sí. ¿Sí? Sí, 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 te escucho bien. Hola, profesor, ¿cómo está? Profesor, ¿cuánto pesa la escasez de refuerzos en el segundo semestre, la venta de Adrío Osorio, ahora que ya quedan dos fechas para que culmine el torneo? ¿Cuánto pesa eso y qué explicación le dio la dirigencia al momento de no recibir refuerzos en comparación a otros equipos que, de la altura como por ejemplo Católica o Colo-Colo, que sí tuvieron refuerzos para el segundo semestre? Bueno, es algo que ya pasó, ¿no? Lo nombré recién porque, bueno, estuvimos hablando un poco del análisis de todo el año, pero es algo que podemos hablar al final, ¿no? Sabíamos que un chico se podía ir, que Darío era un jugador probablemente que pudiera ser vendido. Bueno, está bueno que, porque en este año también se han confirmado muchos jóvenes, le ha abierto la posibilidad a otros, ahora bueno, así que a nosotros ha sido un jugador importante en muchos momentos y, bueno, que iba en ascenso por un chico muy joven, ahora bueno, eso será parte por ahí de un análisis final. ¿Qué explicación le dio la dirigencia? Bueno, simplemente es económico, eso lo explicaron, ¿no? Que si no iba a haber una venta, no se podía firmar el jugador. El problema era que, bueno, se firmó, se fue el último día, cuando ya no teníamos posibilidades nosotros ni de hacer adquisiciones, nada más. Profesor, se ha hablado, por ejemplo, en las redes sociales, yo sé que quizás los jugadores, o usted como cuerpo técnico, no lo pescan mucho, pero ustedes juegan ante Cobresal, que está luchando el título con el rival de toda la vida de la Universidad de Chile, que es Colo-Colo. ¿Se ha conversado de eso en el camarín? ¿Cómo lo toman ustedes también de que podría dar un flaco favor al archirrival? No, no, no lo hemos hablado para nada, pero bueno, me está dando a entender que, bueno, que ganando, empatando, perdiendo, vamos a estar contentos por todos lados. Entonces, bueno, usted me está hablando de esa hipotética posibilidad, ¿no? Pero bueno, es parte de este amor-odio que hay en el fútbol, ¿no? Que es el folclore que a veces moviliza tanto, ¿no? Pregunta Leonardo Mora, Radio ADN. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A propósito del partido este domingo, y de algo que también le han preguntado a los colegas de lo que pasó a mitad de año, ¿cuánto recupera la Universidad de Chile con, nuevamente, el retorno de Marcelo Chelo Morales como lateral izquierdo, como lateral volante? Porque es demasiado notorio, obviamente, la distancia deportiva que hay entre Vicente Fernández y lo que hace Marcelo Morales. Se vio en el partido del viernes pasado, entonces se lo pregunto porque, finalmente, uno normalmente en la jerga deportiva habla de incorporaciones o refuerzos, y todos tenemos claro que como refuerzo no funcionó Vicente Fernández. Pero le pregunto, ¿cuánto va con Chelo Morales el próximo domingo ahí en el Estadio El Cove? Bueno, Vicente, primero, hemos hablado que él venía de una situación que necesitaba tiempo para ponerse bien, ¿no? Él cuando mejor estaba tuvo una recaída, después, bueno, se volvió a poner bien, y es un chico que sí que no está aportando en los entrenamientos y que creo que va a ir a más, porque ahora sí que ha encontrado estabilidad, necesita esos minutos que ha tenido el Chelo para poder encontrar su mejor nivel, ¿no? O los minutos que ha tenido José Castro al inicio. Bueno, estamos hablando de tres chicos jóvenes que tienen grandes posibilidades de ser buenos futbolistas, de hacer carrera, ¿no? Bueno, nada, el Chelo, nada, que pueda ser un buen partido, es un partido difícil para nuestros defensas, pero bueno, lo que deseamos es que a nivel colectivo tengamos un buen rendimiento y que el Chelo nos pueda ayudar a ello. Y la segunda, un poco más personal, Mauricio, en algún momento le dieron ganas de decir algunas cosas que a lo mejor no escuchamos acá en la conferencia de prensa. Le pongo un ejemplo, muchas veces Gustavo Quintero, la veré al frente, la que nos está escuchando a lo mejor decir por qué comparamos con allá, es mucho más directo para decir, por ejemplo, un jugador no funciona, no está al nivel, tiene un desgaste, lo voy a dejar a la banca, no lo voy a excitar. A lo mejor en algún momento sintió esa sensación, esas ganas de poder decirnos a nosotros que algún jugador no estaba rindiendo o, por ejemplo, que no tenía dos jugadores por puesto, como le preguntaba recién Marcelo, porque tiene que echar mano al equipo de proyección. ¿Hay algo que usted ahí le quedó dando vuelta, resonando, que quizás podría haber dicho en pro del equipo y no en perjudicar justamente a la institución? Yo creo que con mis jugadores soy muy directo siempre. Lo que pasa es que, bueno, aquí no le estoy hablando a mis jugadores. Yo a mis jugadores no le hablo por la prensa, ¿no? Se lo pregunto, pero el hincha también quiere muchas veces explicaciones que las pide por todos lados. Usted a la gente no le comenta las reuniones privadas con su radio, o con sus directivos o con los dueños. Cuenta lo que puede contar, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí trato de comunicar cosas del equipo, del partido. Ahora trato de nunca hablarle a mis jugadores por aquí, ¿no? Bueno, yo creo que hay una parte pública y hay una parte privada, una parte secreta que hay que cuidar, pero no tiene nada que ver con ser directo o no, ¿no? Para mí, mi manera de pensar, ¿no? Mi humilde manera. Última pregunta, Cristian Aburto, de La Chispa del Deporte. Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, remontando a una conferencia de prensa pasada, usted en muchas ocasiones dijo, sobre todo cuando la U estaba en un buen momento en cuanto a resultados, que cuando quedaran pocas fechas se podría decir para qué estaba este equipo. Hoy, con 37 puntos en el noveno puesto, ¿cree que es el puesto que merece la U? Muchas gracias. Yo creo que al final, sí. Yo creo que al final de un campeonato largo, los equipos están donde se merecen, ¿no? Hablamos recién que hemos tocado un poco dos puntos opuestos, ¿no? El inicio, la parte media, y después la racha de la segunda vuelta. Creo que estamos encontrando un mejor rendimiento en el sprint final. Y estamos, bueno, peleando por una opción de, bueno, de una competición internacional, que para mí no es poco, viendo de dónde veníamos, no con la ilusión que nos habíamos generado al inicio, pero creo que sí que al final cada uno termina donde se merece. Ojalá que pueda ser del 8 para arriba. ¿Y cree que su trabajo ha cumplido las expectativas que se tenían en un inicio cuando usted llegó? Bueno, eso está al nivel de resultados que, obviamente, yo a nivel personal no estoy contento a nivel de resultados. A nivel, desde dentro del vestuario, a nivel humano, a nivel futbolístico, hay muchas cosas que yo estoy conforme, ¿no? Estoy satisfecho en muchísimos aspectos. Por ahí, bueno, el resultado es una parte del proceso, ¿no? Después otro tema es el trabajo hecho. Obviamente que hay una parte que estoy muy contento, muy satisfecho de lo que hemos hecho, con la versión de entrenador y de mi cuerpo técnico que hemos mostrado. Y hay otra parte que, obviamente, que tenemos muchísimas cosas para mejorar. No tengo duda que el año próximo el equipo está en una posición a nivel de infraestructura, ya con el Estadio Nacional, a nivel de preparación del montón de jóvenes que están con una madurez para poder responder en expectativas mucho más altas y con un nivel de aprendizaje altísimo. No tengo dudas que el equipo el año que viene, pensando en... Bueno, ojalá que estos partidos sean de la mejor manera, va a estar en mejor posición para competir. Bueno, así finalizamos con la conferencia. Gracias, Chigón. Gracias. Gracias por la revista. Habían probado la puerta, mirá. ¿Te cuentan, no? Alivio, creo. ¿Por qué la sentieron? ¿Por qué más? ¿No, no, no, sí? ¿Alivio? Sí, sí, lo pide, claro. Sí, lo pide, claro. Claro. Es el de la elección de la elección de la elección de la elección de la elección. Antes era no era con nuevo. Gracias. Gracias, eh. Me la regalás, ¿no? No me la vas a cobrar, después por ahí. Claro. Claro. Chao. Gracias, señor Mauricio.